Música De los terruños dormidos entre las hondas praderas donde nacieron leyendas, mitos y cuentos del valle allí entre los obrajes y callejas polvorientas allí se encuentra la rueca con el telar de mi madre entre verdes pastizales de nostálgicas lomadas entre aquellas sombras pardas en nubes y termiteros al cantar de los esteros al concierto de las ranas ora aún su noche santa la belleza de mi pueblo al gemir de los hacheros entre los rústicos troncos al silbido de los ogros danzando con sus jinetas entre las murgas hortencias y violetas de los toldos mi madre oraba al trono santiguándose con sus velas de aquel pueblo de candelas, de luciérnagas y silbos del arco iris dormido en la cuna de los montes allí donde el horizonte asombró de nube el nido allí mi madre en su rito cantó en su arrugio mi nombre es el pueblo de los bosques de los granizos y truenos donde el santo padre eterno dibujó la noche cruda con estrellas taciturnas y luna de cuatro tiempos con los salmos y el silencio de los mitos en la jungla allí mi madre fecunda un viernes 30 de enero recostada entre el larguero de su catre campesina sudorosa, más divina me ofrendó el primer beso y San Juan Manepomuceno al marrueta residía la segunda, mañana con el salmos y el otro estamos viviendo y les dos